Wow, primera vez que me gano algo especial como lo de hoy. Doy gracias a Dios por ello y también a Alba Petróleo como empresa, ¿verdad? Es uno de los felices ganadores que Alba Petróleo premió por su preferencia. En cada estación, Alba regaló una tablet y dos vías redes sociales haciendo un total de 40. 38 estaciones de servicio participaron en estas promociones y dos que también se lograron hacer vía redes sociales, que fue otro elemento nuevo para nosotros, un incremento de simpatía de la población en las redes sociales que también es importante destacarlo. Esta fue una forma en que Alba agradeció la preferencia de sus clientes. Nosotros sin duda esperábamos más bien agradecer a la gente, premiar a nuestros clientes, pero también nos hemos encontrado con cosas interesantes como esa fidelidad de la gente a nuestra marca, a nuestros precios. Hemos tenido un crecimiento importante. Los felices ganadores, quienes viajaron desde distintos puntos del país, agradecieron el regalo recibido. La verdad muy contento y pues simplemente gracias a Alba. Sí, pues gracias a Alba y a Dios que nos permite obtener un premio. Contento, contento y agradecidos también con Alba Petróleo por este reconocimiento que nos hacen. En su promoción navideña, denominada Simplemente Gracias A, Alba ofreció un dispositivo en cada una de sus 40 estaciones, ofrecimiento que hizo realidad premiando la fidelidad de sus clientes. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.